Depende de cuánto consigamos, aparte de nosotros nos volvamos a poner otra vez el ex sábado. Y si juntamos las 100 nos vamos a media semana. Ya nos conocen allá, ya pedimos permiso para subir. Ahorita son cerca de 30 familias. Siete por casa me dijo la encargada de Bienestar. Le pregunté yo cuántos eran. Dice entre 24 y 30, pero a veces llega gente. Llega gente de Durango, o sea de algún lugar que llega son de las lajas. Con los desplazados ya hemos hecho. Cuando vinieron de Concordia hicimos una acá en la placera Zaragoza. Muy bien, preguntamos un montón de cosas. Pero mucha gente lleva cosas que no quieren en su casa. Bueno, las tiran ahí. Pero sí, muchas cosas sirvieron. Ropa. Ahorita lo que queremos es ropa para invierno y comida como frijol, arroz, azúcar, sopas, agua. No, agua, ahí sí hay un arroyo. En Charcondo hay un arroyo cerquita. Entonces ahí se surten. Y algunas tienen chivas también, chivas.